Está ya terminado el proyecto de la nueva ley de pensiones del gobierno del estado de Durango. Después de un año se tiene ya listo, así lo declaró el director Francisco Esparza. Pues prácticamente, y lo digo con gran satisfacción, está terminado el proyecto. Los consensos afortunadamente pudieron lograrse después de un año. Fue un año por estos días que empezamos, pues primero tratando de concientizar a los más de 20 mil afiliados, más de 5, alrededor de 5 mil jubilados, que si no había una nueva ley que pudiera llegar más recursos, pues pensiones estaría liquidándose para el 2018. Gracias a Dios hoy podemos decir que ya estamos esperando de un momento a otro que el señor gobernador nos dé el espacio para la entrega del documento y ya está impreso con el consenso de la mayoría. Esta nueva ley tendrá beneficios para sus afiliados y nunca atentando contra los derechos laborales. Es una ley que está hecha, y así se los decía yo, sobre todo a los abogados, no venimos a debatir si es bueno o si es malo, venimos a construir lo que sea para bien de los afiliados, de sus familias, entonces no es una ley que pueda perjudicar. Sí hay cosas que se reglamentan, que es necesario, por ejemplo, el monto de las pensiones que estén reglamentadas y no, pues a ver cuánto alcanzo o cuánto le meto. Sabemos de muchas personas que en los tres últimos años cotizan más alto para lograr una pensión mayor. Y esto es hasta cierto punto correcto porque es legal, pero van a disfrutar por muchos años de algo para lo que no estuvieron cotizando. Entonces son cosas que se reglamentaron. Es que esta ley le dará sin duda una nueva vida económica para poder sacar adelante a esta dirección y evitar su quebranto financiero. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias!